Bueno, muy buenos días. Es un gusto nuevamente, no solamente estar aquí en Guanacaste, en Liberia en particular, donde tengo raíces muy profundas, sino también seguir colaborando con Cientec una vez más. La charla de hoy, y antes de iniciar la misma, quisiera nada más hacer una pequeña propaganda. En el sentido de que el Instituto Metológico Nacional en el presente año está cumpliendo 125 años. Nosotros nos formamos gracias a la misma persona con la cual nos dio la visión de tener la educación gratuita y obligatoria, don Mauro Fernández. Entonces, por eso existe siempre y siempre lo he dicho, una relación muy particular entre el Instituto Metológico Nacional y la educación del país. En ese sentido, entonces, quisiera abordar el tema del riesgo actual y futuro del recurso hídrico en Costa Rica ante el cambio climático. Este es el resultado de una investigación de tres años, cuyo documento lo pueden tener acá, está en la página web. Y en la rifa, pues ahí tengo algunos ejemplares para que se les gusta llevar. En realidad nos da un panorama importante en el sentido de partir de algunas consideraciones. No todo está ahí escrito, pero sí, por lo menos, da al país y a los tomadores de decisión una herramienta totalmente de planificación. Ese es el aporte más significativo que tiene este documento. Antes de hablar de riesgo, es importante tener claro que para que exista un riesgo tiene que haber una amenaza y una vulnerabilidad. Que el concepto de amenaza, fundamentalmente, es un concepto que va fuera de nuestros límites y que la vulnerabilidad está dentro de nuestros límites. Entonces, eso es importante porque la interacción de los dos es lo que, al fin y al cabo, nos va a dar como característica el riesgo. Y riesgo como tal lo podemos definir como un proceso social que conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de los fenómenos peligrosos sobre la población de los bienes y servicios y el ambiente. En particular, se hace énfasis en lo que es el concepto de impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos a los fenómenos. Y en este sentido, entonces, vemos cómo la amenaza y la vulnerabilidad llega un momento en el cual se intersecan y se forma el riesgo. O sea, la interacción de la amenaza y la vulnerabilidad nos da como resultado el riesgo. En ese sentido, básicamente, se ha manejado, digamos, como si fuera una función, el riesgo como función de la amenaza y la vulnerabilidad. En ese sentido, también, esto ha sido, digamos, el concepto como tal se ha desarrollado a través del tiempo. O sea, antes no se pensaba así. Y esto es parte, precisamente, del desarrollo del conocimiento. Cuando tratamos de visualizar el riesgo de una u otra forma, nos da la posibilidad de descubrir fantasmas. O sea, ¿qué significa esto? Aspectos que, al fin y al cabo, creemos que puede haber estado, pero que, al tratar de desarrollar el riesgo, nos damos la gran sorpresa que sí existe, en realidad, una vulnerabilidad. Y tal vez no quisimos verla de alguna u otra forma. El análisis del riesgo actual permite visualizar áreas geográficas en riesgo, identificar grupos de población en riesgo, aprender del pasado, prepararse ante el futuro, visualizar la amenaza, medir la vulnerabilidad para mejorar, relacionar riesgo y desarrollo, empoderamiento local, aprovechar oportunidades y mejorar la competitividad. O sea, todo esto, todos estos elementos son los que, de una u otra forma, el riesgo como tal, nos puede identificar. Nos puede dar una orientación de lo que podemos llegar a hacer. ¿Cuál es la vulnerabilidad actual? De una u otra forma, como lo dice acá, es un reto de la interpretación. O sea, todos lo miran dependiendo del cristal con que se vea. A algunos les conviene, a otros no les conviene. Y mejor no hablemos de política porque no terminamos, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto que definitivamente hay una visión clara que tenemos y vamos hacia una situación problemática. Cuando se analizó la vulnerabilidad, se establecieron algunos vectores sociales, algunos componentes de índole geográfico y algunos índices. O sea, básicamente lo que es el desarrollo humano, la unidad geográfica como cantón, se llegó el análisis a nivel de cantón. O sea, no solamente se quedó a nivel de provincia, sino que se llegó a nivel de cantón. Y algunos índices cuantificables. Esa fue la orientación que se hizo en este trabajo. En la vulnerabilidad socioeconómica se consideró la infraestructura, los servicios y la condición humana. Vean que esto es la vulnerabilidad. Es algo que está fuera de nosotros. Es algo que va indirectamente sobre nosotros. O inmerso, perdón, en nosotros. En los componentes indicadores, bueno, se analizaron viviendas en electricidad, o sea, una serie de elementos que se tomaron en consideración para analizar la vulnerabilidad de los diferentes cantones del país. O sea, esa fue la parte de vulnerabilidad que se estableció. Pero también no hay que dejar de lado de que, bueno, estamos con la condición humana, los servicios y la infraestructura, y lo que vendría a ser la amenaza. ¿Y cuál sería aquí la amenaza? La condición del cambio climático. O sea, esa es nuestra amenaza. Es algo que no está manejado por nosotros. O sea, la amenaza es algo que no logramos manejar. Mientras que la vulnerabilidad es algo que eventualmente nosotros, como seres humanos, lo podemos manejar. Entonces, todo ello inmerso dentro de la condición del estado del tiempo, y en este caso en particular lo que es el cambio climático. Toda esta base es para establecer, repito, las condiciones actuales, y sobre las condiciones actuales proyectarse hacia las condiciones del futuro. En ese particular, muy rápidamente, esto es una de las tantas gráficas que se obtuvo, donde se establece, digamos, la vulnerabilidad de las siete provincias en los diferentes estados, infraestructuras, servicios y condición humana. O sea, por ejemplo, Limón, la más alta vulnerabilidad que tiene es precisamente lo que es la infraestructura y la condición humana. Si nos venimos para Guanacaste, tendríamos la infraestructura, el servicio y la condición humana. Vean que, muy parecidos los tres. Entonces, es algo que ya está identificado en ese aspecto. A nivel nacional, este sería el mapa que dio como resultado la vulnerabilidad, y como les decía, es un mapa que está a nivel de cantón. Entonces, cada uno de estos colores indica, digamos, el grado de vulnerabilidad que tiene cada cantón. Cuando hablamos de amenaza, ok, la amenaza es la condición meteorológica actual, ok. Ya hablamos de vulnerabilidad, ahora vamos con la amenaza. En la amenaza, si vemos un registro de información de lluvia, por ejemplo, a lo largo de 50 años, ese sería el comportamiento arriba, abajo, arriba, abajo de las condiciones de lluvia. Sin embargo, lo que se quiere resaltar es precisamente los extremos, ok. ¿Cuáles son las condiciones extremas que nos llevan precisamente a condiciones de alto riesgo, desde el punto de vista meteorológico? Entonces, no solamente vemos la magnitud, sino también lo que tiene que ver con el retorno. Cada cuantas veces se repite la historia. En la parte superior estábamos viendo los excesos de lluvia, y en la parte inferior, las sequías. Entonces, eso nos identifica básicamente cuál es la magnitud de una sequía, cuál es la magnitud de una inundación, y cuál es el periodo de retorno de cada una de ellas. Entonces, desde esa perspectiva, el resultado de los mapas nos daba precisamente que la perspectiva de sequías, vean que una de las más altas precisamente es Guanacaste. O sea, eso no es descubrir el agua caliente, todos lo sabemos, pero ¿qué pasa? Cuando estas cosas y estos documentos no están escritos, lo que uno eventualmente asume, nadie le hace caso. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, que hay un documento, hay algo en el cual uno puede hacer referencia de que en realidad esto está sucediendo. Cuando hablamos de condiciones un poco más extremas, de déficit de precipitación, ya no tanto el nivel de sequía como un todo, sino un mayor déficit de precipitación, pues ni modo, Guanacaste sale de primer saludo. Entonces, es cuando nosotros observamos ese tipo de comportamiento con respecto a condiciones extremas, que son las que nos tienen que a veces guardar la pauta. Por otro lado, cuando hablamos de lluvias extremas y vemos la precipitación anual, pues observamos, cómo no, la vertiente del Caribe, es una de las áreas mucho más lluviosas, igual que algunas zonas del Pacífico Central y el Pacífico Sur, y por supuesto, pues mucho menos, es concordante con las anteriores con respecto a la zona de Guanacaste. Sin embargo, cuando vemos condiciones extremas, eso no quita que en algunas zonas de Guanacaste también tengamos lluvias extremas. O sea, ¿qué significa esto y cuál es la diferencia? Una cosa es tener el conocimiento de cómo ha estado lloviendo a lo largo de todo el año, y una cosa es cuánto llovió en dos o tres días. O sea, porque puede ser perfectamente que en dos días precipite lo que debió haber precipitado en un mes. Desde el punto de vista de agricultura, eso es fatal. ¿Verdad? Porque la distribución de la lluvia, como está sucediendo este año, es pésima. Entonces, desde ese sentido, digamos, ese es el tipo de elementos que se analiza. Ok, entonces, ¿cuál es el riesgo actual? Ya conocimos cuál es la vulnerabilidad. Vimos un chispazo de cómo era la amenaza. Entonces, muy bien, ¿cuál es el riesgo? Recuerden que es vulnerabilidad y amenaza. Entonces, vemos acá, como amenaza, análisis de eventos hidrometriológicos extremos. Se analizan vientos secos, perdón, años secos extremos, años lluviosos extremos, la extensión, el periodo, la magnitud. En la vulnerabilidad, vimos los indicadores sociales, económicos y biofísicos. Ok, la integración de ambos nos da el riesgo. Entonces, nos dice, bueno, riesgos por eventos extremos secos. Entonces, aquí tenemos las siete provincias, vemos la amenaza, vemos la vulnerabilidad y el total fuera el riesgo. Entonces, Guanacaste, como que la amenaza y la vulnerabilidad casi que están iguales, ¿verdad? A no ser un poquito más la amenaza. ¿Por qué? Porque la situación de amenaza aquí es de sequía extrema. Entonces, eso es lo que va a marcar un poco más la situación. Si lo vemos de punto de vulnerabilidad, vemos que, como habíamos quedado en la anterior, o sea, los tres elementos, en el caso de Guanacaste, vienen a ser muy parecidos. Pero, si vemos el caso de Limón, vemos como la vulnerabilidad, en este caso, es mucho menor que la amenaza. Ok, o sea, desde el punto de vista socioeconómico, es mucho más vulnerable que desde el punto de vista meteorológico. Y aún así, tienen esos problemas cuando hay inundaciones. Entonces, todos estos elementos, todos estos juegos de amenaza-vulnerabilidad, es lo que nos da un panorama del nivel del país. Cuando hablamos de eventos extremos lluviosos, ok, entonces, retomamos la parte aquí de vulnerabilidad-amenaza, de punto de vista meteorológico, Limón vuelve a ser el mayor, y nos vamos hacia Guanacaste, tenemos una mayor vulnerabilidad que la misma amenaza. Y esto, pues, se repite aquí la historia, básicamente, en cuanto a la vulnerabilidad ante eventos extremos. Ok, entonces, eso es un panorama, una radiografía a nivel de provincia, de cuál es el comportamiento de su amenaza y su vulnerabilidad. Pero también, tenemos, básicamente, a nivel de cantón, y eso es tal vez lo que es más importante. Cuando esto se invitó a los alcaldes a presentarles estos resultados, supuestamente tenemos 81 municipalidades, llegaron solamente 15 alcaldes. Entonces, estos son de los documentos que a la gente no le gusta tener en el escritorio, y si los tiene, los tiene por debajo. Esto es una realidad. Puede no ser la última información, pero sí es un documento que es muy valioso desde la perspectiva de planificación. Y vernos, o sea, y aquí, volviendo al tema principal por el cual estamos aquí, los mismos estudiantes, o sea, visualizarles a ellos cuál es la situación real, que por más Facebook, por más Twitter, que por más WhatsApp, etcétera, o sea, esa no es la vida, la vida es la que estamos aquí, en los documentos como tal. Lo que pasa es que es muy difícil, porque de una u otra forma hasta nos pegan a nosotros, porque ahorita andamos así también nosotros, ¿verdad? Ni modo, pero es algo que está pasando en el país, es algo que está ahí, y que está totalmente documentado. Eso es un trabajo de tres años, financiado por el PNUD, así es que es algo que hay que tomar en consideración. Bueno, aquí básicamente estaríamos viendo las características del riego medio-alto, y alto en lo que es Nicoya, Cañas, todo lo que vendría a ser la provincia de Guanacaste, por una parte, y por otra también, básicamente en cada uno. Bueno, aquí básicamente sería Sarapiquí, etcétera, y otros, pero aquí me centraría, digamos, en el sentido de ver la vulnerabilidad y la amenaza, y por lo tanto el riesgo, de los cantones de la provincia de Guanacaste. Y como pueden observar, aquí uno de los más altos viene a ser Nicoya y Cañas. ¿Vean? Liberia, y así sucesivamente. Perdón. Es un poco de mensaje así, un poco fuerte, fuerte no, simplemente para pensar un poquito, no es lo mismo gestionar la vulnerabilidad que gestionar el riesgo. ¿Qué significa esto? O sea, que el riesgo tiene que ser integrado, o sea, no es solamente el concepto de lograr tener una mejor condición socioeconómica, sino que también tener una mejor condición de prevención ante situaciones de desastre. O sea, tiene que haber una coordinación entre ambos para que reducir el riesgo. Como ustedes pudieron observar, si uno trata de manejar ese concepto no como una función, sino como una multiplicación, diría que el riesgo es igual que la amenaza por la vulnerabilidad, y tal vez a los estudiantes les quedaría mucho mejor. Entonces, como una buena multiplicación que es, en la medida en que yo disminuye la vulnerabilidad, como es algo que nosotros como sociedad podemos manejar, la amenaza no, porque la amenaza está ahí, está ahí, en el ambiente, está en la atmósfera, está porque Dios quiere que esté ahí, esta no la podemos manejar. Manejamos la vulnerabilidad. O sea, en la medida en que bajemos la vulnerabilidad, por lo tanto el riesgo va a ser menor. ¿Ok? O como digo a mis estudiantes, la amenaza es el profesor, la vulnerabilidad es que ustedes no estudien, y el riesgo es que salgan mal. Y verá que nunca se les va a olvidar esa ecuación. ¿Verdad? Entonces, este, es el tip, ¿verdad?, de hoy. Entonces, y como les decía al principio, va a depender de cómo visualicemos la problemática. ¿Verdad? Va a depender mucho de cómo vamos a visualizar la problemática para buscar esa disposición de resolver el problema en el cual nos encontramos. Y sobre todo porque, de una u otra forma, partimos del hecho, o nos han dado la idea, en algún caso, de que el cambio climático no existe. Y en ese aspecto, este, sí existe. Lo estamos viviendo. O sea, lo estamos viviendo en una etapa muy simple, muy simple, muy suave, porque es parte de la naturaleza. Pero nos está dando la oportunidad, como bien es la naturaleza, de cambiar. Lo que pasa es que no la visualizamos. No queremos verlo. ¿Ok? Entonces, es algo significativo. Y por otro lado, tampoco se confundan, porque el término de cambio climático siempre ha existido, no es la primera vez. Lo que cambió a partir del año 92 es el concepto. Son dos conceptos. Antes del 92 y después del 92, son dos conceptos diferentes. Entonces, bajo una, bajo un mismo, bajo una misma palabra. bien. Cuando vemos todo el mapa, ya con todas las características generales, podemos observar y obtener cuáles son, en este momento actual, en este momento, cuáles son los cantones de mucho más alto riesgo a nivel de país. Está escatamizado o con esquemas muy particulares, por ejemplo, en cuanto a eventos secos, no solamente qué significa de punto de vista en fructura o servicios sociales o la condición humana, las áreas rojas que son los que aumentan la vulnerabilidad en cada uno de ellos, en el caso aquí de algunas zonas del país, como alto, medio o bajo riesgo, aquí Pacífico Noreste, Sur, Pacífico Central, etcétera. Pero aquí los indicadores nos dan un patrón, un patrón. Lo que pasa es que en la zona de Pacífico Norte, como ustedes pueden notar, es muy disperso. Hay de todo un poco en diferentes partes. Aquí sí se observa, digamos, que es mucho más claro que hay una situación de condición humana que aparece en todos los cantones. En el caso de Guanacaste es bastante repartido. O sea, hay que ser mucho más diverso en cuanto a la solución que se puede buscar. Si hablamos de eventos lluviosos, de igual forma, aquí tenemos cantones muy particulares que con una misma medida más o menos podríamos abarcar y disminuir la vulnerabilidad. Sin embargo, en la zona de Guanacaste también se vuelve aquí, en algunas zonas de Guanacaste también se puede observar esa particularidad ante eventos lluviosos. Y como les decía, en realidad este es el mapa final donde se establece precisamente esa herramienta para ir a buscar una alternativa de cambio en cada uno de los cantones del territorio nacional. Por ejemplo, aquí vamos a resaltar, es un ejemplo que viene en el documento, digamos, el caso de Upala, ¿cómo se maneja este tipo de instrumento? Entonces, si vemos en el escenario seco, Upala tiene problemas en esos ítems, ¿verdad? En el escenario lluvioso tendría ese problema, entonces, aquí, para, digamos, solventar el problema en donde tanto hay problemas en el escenario seco como en el escenario lluvioso, aquí están las alternativas de cambio. ¿Ok? O sea, no solamente decir, por decir, sino cuál sería la solución del problema. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir, digamos, no solamente el aspecto de amenaza, sino también de vulnerabilidad y en particular la vulnerabilidad? Bueno, en primera instancia vamos a establecer medidas de adaptación, que es el tema más significativo que en este momento hay. Cuando se inició la situación del cambio climático, se dijo, bueno, mitiguemos el cambio climático. ¿Cómo se mitiga el cambio climático? Se mitiga emitiendo menos gases de efecto invernadero. Y ustedes han visto que a través de los años esto ha sido muy difícil de manejar. O sea, realmente no ha habido un cambio significativo en este tipo de manejo. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, si el ser humano como tal no ha respondido a la situación real de que hay que disminuir el efecto del calentamiento laboral a través de los gases de efecto invernadero, no nos queda más que esperar el chaparrón y adaptarnos. O sea, como seres vivos que somos, nos tenemos que adaptar. Si los animalitos que no tienen pensamiento se adaptan, con mucho más razón pensaría uno que uno como animal que es, pero con razonamiento debería adaptarse mejor que ellos. pero yo creo que a veces ni hacemos eso. Entonces, el término de adaptación es el que en este momento está dando un mayor énfasis a nivel mundial y no solamente énfasis sino que apoyo económico. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos adaptarnos al cambio, cambiar hacia el cambio. Entonces, ¿cómo estaríamos aquí ayudando en ese sentido? Bueno, ¿cómo logramos minimizar esos problemas? Vean que son aspectos totalmente políticos. Ese es el problema. ¿Ok? Ese es el grave problema. Mejorar la vivienda. Eso es pura campaña. Dotar de acueductos. Dotar de electricidad. ¿Verdad? Y ojalá que sea privada. Atención a discapacitados. Mejorar el índice de desarrollo humano. Programas contra la pobreza. Y mejorar la equidad de género. Sabían que son, esos son elementos socioeconómicos. Esa es la vulnerabilidad que tiene Opala y que es concordante en las diferentes áreas que están aquí marcadas tanto en la parte de escenario seco como en escenario lluvioso. Bueno, ese ejercicio se puede hacer en todos los cantones del país ahora. ¿Cuánto tendría que invertir el país en esto? Cualquier cantidad. Vean. pero ahí está. Que puede ser un buen elemento ahora para los políticos. Yo creo que no lo van a hacer. Por más bueno que esto se... No lo hacen. Porque eso generaría mucho compromiso. Y aquí estamos como muy light. ¿Verdad? Y esto es entrarle a lo fuerte. Esa es la gran diferencia. Pero bueno. Creo que este documento... Bueno, no sé. Por más que hemos tratado de divulgarlo porque en el año 2000 cuando nosotros presentamos la primera comunicación nacional y voy a decir la mitad porque como va a quedar grabado no puedo decir todo. cuando nosotros presentamos el primer informe de comunicación nacional hubo alguien que dijo bueno, cuando todo esto suceda ya yo voy a estar muerta y no me interesa. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso fue una alta autoridad política del país. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Verdad? Y eso se lo digo y lo repito si quieren pero porque yo lo escuché. No fue porque me lo chismearon. Bien. Seguimos porque si no el tiempo se nos pasa. Y aquí está el gran detalle como diría Cantinflas. ¿Para cuántos? ¿Para cuándo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo sabe? ¿Y quién lo mide? Ahí está. Ahí están las soluciones y están cómo atacarlo. Más ya no le podemos dar a los políticos. O sea, habría que hacerle trabajo a ellos y ya como que no. Ya eso es demasiado. Pero ahí está. O sea, al que menos tiene conocimiento y posibilidades de ir más allá, aquí está la guía de cómo hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Esto es el escenario del año 2100. En el año 2100, para que ustedes tengan una idea, toda la zona, la parte baja de la cuenca del Tempisque va a perder un 50% de precipitación. Para eso vamos. Para eso vamos. Es parte del corredor seco del Pacífico de Centroamérica. ¿Ok? ¿Pero qué sucede? ¿Qué está pasando en la actualidad? Ya se han visto aspectos interesantes. Año 72, el 40%, decreto de emergencia por sequía. En el 92, también, 72, 92, 37, pérdida de arroz y caña de azúcar. En el 97, pérdida de granos básicos y ganado. En el 2006, racionamiento de agua por pérdida de arroz, pérdida de arroz en maíz y pastos, etcétera. ¿Qué más puedo decirle a ustedes aquí de Guanacaste que han visto cómo ha cambiado todo? Antes teníamos algodón, teníamos soya, ahora yo no sé lo que hay, ya no me acuerdo. Teníamos un buen arroz, ¿verdad? Ahora en menos, supongo, en aquellos tiempos en que yo andaba por aquí, mejor ni les cuento porque da cólera, a veces cosas que uno se daba cuenta que algunos sembraban arroz de mala calidad para luego cobrar al seguro de cosechas, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, esta es la situación del 2100, pero ya lo estamos viviendo, por eso digo, va poco a poco, paso a paso, o sea, no vamos a ver el cambio de hoy a mañana, nos van a ir cambiando poco a poco, o sea, la naturaleza y en particular Dios nos está dando la oportunidad de cambiar nosotros, pero no lo estamos haciendo. Estamos tan cabezones que no lo estamos haciendo, pero bueno, esa es la realidad. Bien, ahora sí, el futuro. Ese es nada más el presente. No hemos hablado, ok, ese es el presente. Muy bien, entonces, nos vamos, igual, vulnerabilidad, amenaza, y nos dice, la vulnerabilidad estimada del estudio responde a los componentes sociales y económicos de nuestro país, más que el componente biofísico del entorno de las comunidades, somos un país vulnerable con un porcentaje importante de nuestra población viviendo en condición de pobreza. ¿Qué nos espera para el futuro? Ok, si lo vemos de punto de amenaza, amenaza, o sea, las condiciones del estado del tiempo, nos dicen, bueno, que en lo que se refiere a la parte de la vertiente del Caribe, vamos a tener aumentos de precipitaciones en lo que es a mediados de año, ok, disminuye la lluvia a finales de año, ok, o sea, se nos, se nos, como decir, se vuelca el patrón lluvioso en ese sentido y ¿qué pasa en la zona de la vertiente del Pacífico en general? Menos lluvias en la primera etapa de la estación lluviosa, el veranillo se vuelve más intenso y la estación seca es más seca y no más seca de la masa, ¿verdad? Es más seca, ok, eso es lo que estamos viviendo, entonces, si es más seca que maneta, más aire acondicionado aquí, ¿verdad? Eso implica más electricidad, más necesidad de agua y como vimos, no estamos en horas con eso aquí en Guanacaste para agua vamos a ver cómo hacen con esas canchas de gol, ¿verdad? Este, con agua salada vamos a observar cómo poco a poco van a tener que establecer centros de desalinización ¿verdad? Que ya incluso ya se está dando, o sea, no es que va a suceder, ya eso está sucediendo y así sucesivamente o sea, nos pone en una situación bastante crítica, pero bueno, esa es la perspectiva en términos generales, ¿verdad? Este, antes, perdón, este es el patrón lluvioso en la vertiente del Pacífico y este es el patrón lluvioso en la vertiente del Caribe y, repito, las líneas negras es el cambio, o sea, son los escenarios a futuro. Como les decía, aquí las condiciones van a cambiar y vamos a tener mucho más condiciones lluviosas a mediados de año, ¿ok? El tener condiciones lluviosas más significativas en el Caribe nos genera precisamente una condición de veranillos mucho más intensos, o sea, no tanto como, tal vez un poquito más del que hemos venido viviendo este año. Perdón. Ok. Cuando hablamos de vulnerabilidad otra vez, esto fue hecho por uno de los consultores, él estableció, digamos, una serie de índices, ¿verdad? Desarrollo humano, potención del género, vivienda con tanque escéptico, áreas y zonas protegidas, potencial hídrico por persona, población, identidad poblacional. Cuando hablamos del riesgo futuro, como un todo desde el punto de vista climático, entonces observamos una mayor cantidad de días secos en la zona de Guanacaste, altas temperaturas, poca precipitación, ponen en riesgo a la mayor población de adultos mayores. Ok. Para donde vamos todos. ¿Cierto? O sea, ese es un elemento muy significativo. Si lo vemos en la zona del Pacífico Central, Parrita, Tabrasudota, son los cantones en donde la tendencia es que sea de menor desarrollo humano. En el caso del Valle Central, a la Agüelita, ¿verdad? Que es mi cantón, cantón, como dice la canción, desamparados y los cantones de cabeza de las provincias son las zonas más pobladas, ejerciendo una gran presión sobre el recurso, riesgo de disminución de la oferta hídrica. Ok. O sea, ese es el panorama. Esto no es el último libro de la Biblia, pero sí es algo en el cual debemos de analizar. Cuando se establece, digamos, una condición de vientos alicios muy intensos, se va a presentar una disminución en la frecuencia de frentes fríos, que son los que alimentan el recurso de la reselva del arenal, del agua arenal, como sucedió estos dos últimos años, en el cual ustedes han escuchado que el nivel del arenal se viene abajo, bueno, es precisamente porque los frentes fríos, que son los que alimentan ese embalse, se vinieron abajo y la generación no había que hacerla. Entonces, hacen generación, nos quedamos sin el nivel adecuado y viene entonces el problema en ese sentido. ¿Verdad? En cuanto, retomando también lo de la amenaza, el hecho de que por otro lado vaya a aumentar un poco la condición de lluvias en la vertiente del Caribe, producto del viento alicio, ya no como una situación propia de los frentes fríos, sino que ya es una situación totalmente independiente y esto pues también nos va a generar esa perspectiva. Como les repito, aquí el gran problema va a ser, digamos, el mayor riesgo en cuanto al periodo de los veranillos, ¿verdad? que se extienden en ese sentido. Para septiembre y octubre, que uno esperaría unas condiciones un poco más lluviosas en la vertiente del Pacífico, pues también va a mostrar, digamos, una condición, digamos, de eventos ciclónicos o los llamados huracanes, tormentas tropicales, que también pueden inducir una amenaza a lo que es la vertiente del Caribe. Esa es, digamos, la perspectiva general y como les decía, en lo que es la misma época, septiembre-octubre, es la mejor época, entre comillas, para las inundaciones en lo que es la vertiente del Pacífico donde nos encontramos y esto agrava de una u otra forma todo lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. O sea, eso es obvio, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y al fin y al cabo eso lo que hace es identificar la problemática. Perdón. Bueno, como conclusiones generales, el cambio del clima que enfrentamos en la actualidad tiene la particularidad de que la amenaza puede superar las expectativas de respuesta de las sociedades más organizadas, los eventos cirrometrógicos extremos de la primera década de este siglo que han golpeado a países de desarrollo son una muestra de ello. Bueno, esto no hacele propaganda a la nación, simplemente salió por casualidad, pero vemos que la situación en este sentido no es únicamente que les pasa a los países en vías de desarrollo o no desarrollados, o sea, esto le pasa a cualquiera. Por supuesto, que aquellos como nosotros en los cuales supuestamente vamos para el desarrollo o estamos en medio de desarrollo o no sabemos dónde estamos con esto, nos va a golpear mucho más. Si a los desarrollados los golpea, con mucho más razón nos va a golpear a nosotros. Entonces, es una condición muy particular en ese sentido. Una conclusión más general dice la historia, cargada de enfrentamientos conventos irometrióricos extremos es un punto de partida importante para la adaptación de los pueblos ante el cambio del clima. Esta experiencia debe ser capitalizada desde ya, antes de la frecuencia de impactos y la vulnerabilidad acumulada impiden el desarrollo y el porqué del retroceso. Cosas de milagro, a mí siempre se me hace muy largo la presentación. Esta vez, este año traté de hacerlo más corto para que quedara tiempo para preguntas. A veces pasada siempre me... Entonces, tengo otras cosas ahí que puedo mostrarles pero sí quisiera tal vez aprovechar si tienen en particular alguna pregunta. Sí. 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 que me escribí el tema sobre calentamiento, bueno, a ver y más y yo estaba contando calentamiento global pero se dio la diferencia de los dos términos y una de mis estudiantes se asusta y lo que genera en ella es miedo dicho, pero que miedo a ver este tema o que podemos hacer, entonces obviamente mi respuesta fue no, no quiero que le hayan miedo sino que hacemos, que podemos hacer para obtener eso, pero tal vez sugerense de su parte cómo abordar este tema con los estudiantes ok, muy importante vean, en realidad hay que ser claros en el concepto y eso es importante no sé, no sé va a quedar grabado pero bueno, ni modo tengan cuidado con los libros de texto tengan cuidado en los temas de metrología en los temas de clima en los temas de cambio climático no hay ninguna editorial que haya pasado por el ojo del Instituto Metrológico Nacional ninguna ninguna tengo 34 años de trabajar con el metrológico 20 de estar ahí donde puedo ver si llega o no llega y no hay ninguna entonces tengan cuidado bien ¿qué es el cambio climático? ¿qué es el calentamiento global? ¿qué es el efecto invernadero? primero que todo el efecto invernadero es un efecto natural natural si no existiera efecto invernadero la temperatura la temperatura del planeta sería la temperatura promedio del planeta sería menos 18 grados Celsius la temperatura promedio del planeta es de 15 grados Celsius o sea Dios nos puso ahí los gases de efecto invernadero para que existieran ¿ok? eso en primer lugar ¿qué fue lo que él hizo? él lo que hizo básicamente ¿me permite una? él lo que hizo fue poner una sábana sobre nosotros una sábana ¿ok? nosotros la hemos convertido en un heredón en el cual imposibilita de que exista un balance entre lo que la energía que llega y la energía que sale entonces esa energía que llega y se quedó es la que se recicla por decirlo de alguna forma o se le utiliza o como cualquiera de las herras que ustedes conocen y se mantiene acá provocando lo mismo que pasa como un un invernadero que tenemos ahí en la casa o en la empresa ¿ok? mantiene un equilibrio de la temperatura entonces nosotros le hemos aumentado los efectos hemos aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero eso en primer lugar segundo eso induce a un calentamiento del planeta entonces le llama calentamiento global o sea vamos aquí por fases efecto invernadero induce el calentamiento global ¿y qué provoca el calentamiento global? el cambio climático o sea eso no es al revés ok primero es el calentamiento y vamos para el cambio climático ahora ¿qué pasaría? ya le doy la palabra ¿qué pasaría si en este momento en lugar de un calentamiento fuera un enfriamiento? ¿cómo se llamaría la última fase? ¿igual? cambio climático exactamente lo mismo ok entonces el término el cambio climático no es porque se calienta no es porque hay un cambio en el clima esa es la línea de acción ok ¿cómo cómo mostrarse a los muchachos a los niños en particular este tema? ¿cómo no asustarlos? híjole no soy especialista en cómo llegarle al niño con un mensaje de esta índole sin embargo creo que la mejor forma es motivarlos a no hacer cosas que normalmente hacen los papás ¿vea? o hacemos nosotros en general este el procurar mantener un espíritu de conservación un espíritu de de reutilización de de todas las eras ok es darles ese sentimiento de que nosotros somos parte importante del planeta o sea que no debemos de aprovecharnos del planeta que somos integrados dentro del planeta y si yo sé a un niño decirle esto yo sé díganmelo a mí con mi hijo este es complicado pero este él no sé por qué en el gen este es totalmente naturalista o sea ya llega al tope yo no sé cómo pero es automático es automático pero sí es difícil es difícil y sinceramente no tengo la capacidad de compararles a ustedes yo normalmente uso el término de que bueno yo les doy el conocimiento tengo la bola yo le doy el pase ustedes son los especialistas de cómo llegarle al niño en ese sentido no me atrevería porque ustedes tienen un mejor manejo en esos conceptos perdón pregunta yo este bueno en el año estamos en una situación social con respecto al amor hace poco tuvimos una reunión y nos decían que el problema que estamos viviendo con respecto al acentro y nos decían a un señor que es muy posible que hablando de una manera muy sencilla de que la tierra es un carrerano hay todos los comentarios no mentales y todos están de la tierra pero que en la experiencia que vivieron ellos el agua es un baño que eso tiene que volver a su lugar pero al no haber precipitaciones se le ha hecho en el cuarto definitivamente ahora si la bola la bola cual sería digamos la página y el correo suyo en caso de que como ustedes quieren quieren información de claro ahí está la página del meteorológico llegan en el portal llegan es el problema de no saber el micrófono es por un asunto de Carabocchi en la parte izquierda del portal está hecha una sección para ustedes lo que pasa es que nadie la ve y es educación ahí está todo ahí está todo ahí está todo los contenidos está instrumentos meteorológicos qué es el ENOS qué es el cambio climático qué son los tormentas tropicales ahí está todo sí voy voy en realidad era sobre ese mismo dos puntos en la temática de sobre el estudio del Ministerio de Protección en el caso de la de la de la secundaria aparece el tema de la gestión de riesgos como una unidad completa por el séptimo año en el caso de educación cívica y en los medios sociales aparecen varias ocasiones en el séptimo bueno prácticamente en todas las mujeres se da lo parecido en las ciencias también se ve como similar en varias industrias sociales se ve como un poquito y en realidad y en realidad la pregunta era eso o sea recursos que tuviesen a nivel de instituto para trabajar que ya se me ha dado la respuesta si hubiera explorado un poco de pregreso y ahí es donde viene un poco la segunda pregunta hay un fin en esa página una regionalización climática que me parece muy interesante esa propuesta que cuando hacía la relación con la regionalización o las regiones socioeconómicas que se utilizan los programas de salud de la vida primaria como de secundaria en el caso de estudios sociales me parecía que un poco más válida y más clara la regionalización climática que hace nuestra meteorología que no solo permite entender el porqué del bañeo y el porqué de las actividades económicas en función de los elementos y los factores del clima sino también de repente un poco más como más vivencia para el chico o el muchacho en función de la zona donde vive y por eso no está ahí porque ese día estaba explorando la información y la la necesidad de eso que no va más allá de repente y de repente lo que estaba pasando ¿no? Bueno antes de responderte ¿por qué esta parte mejor la la cerramos la que va a contestar? me preocupa mucho la situación porque en realidad yo digo que educación y educación ¿qué hacemos con educación si tenemos un problema latente que a futuro puede tener un montón de consecuencias o sea ¿qué acciones pueden hacer ante esta situación? yo diría que el gobierno yo creo que este documento lo tienen todos los alcaldes somos fuerza viva de un pueblo bueno veamos que se haga algo con esto lo que pasa es que tampoco nos movemos ¿qué pasó cuando se dio el informe cuando se dijo que Punta Arenas iba a desaparecer un 80% en el año 2100? se ha hecho algo no se ha hecho nada y vea lo que está sucediendo ya muy simuladamente poco a poco es que Dios sabe hacer las cosas o sea veámoslo así ok no hace falta cerrar el micrófono para decir lo que voy a decir ¿cuál es el problema compañero? el problema aquí es a veces hay primero el Instituto de la Universidad Nacional desgraciadamente no tiene recursos para darles a ustedes el apoyo que uno quisiera dar yo vengo de familia 100% educadora me gusta y por eso es que estoy aquí y me metí hace 20 años a tratar de cambiar el Ministerio de Educación Pública en el área de Ciencias y Estudios Sociales únicamente me dieron pelota en Ciencias en Estudios me echaron con toda la sinceridad del caso no existe un matrimonio entre Ciencias y Estudios Sociales y ahí se la primera falla no existe matrimonio y entonces es estar luchando sobre intereses muy particulares muy particulares mira a mí me hicieron algo el 16 de agosto del 2004 si más o menos en una reunión de asesores de Estudios Sociales me hicieron la vida imposible porque ya habían negociado con las editoriales los temas de Estudios Sociales y yo llegué a decir ustedes están equivocados y no me dejaron terminar entonces ese es el problema hay mucho interés bueno me han dicho porque como no me dejaron entrar ya al MEP que mucha gente se ha pensionado de los que me hicieron esa situación y que vuelve y que regrese con mucho gusto yo regreso pero lo primero hay que casar Estudios Sociales con Ciencias miren mi hijo acaba de hacer los exámenes y tuve que decirle vea papá Estudios Sociales así aunque esté malo el de Ciencias está bueno ¿qué me queda? sin primaria y peor en secundaria en séptimo ¿dónde está el capítulo de atmósfera en séptimo ahora? ¿ustedes saben dónde está? se lo echaron esa es la palabra se lo volaron nada más nada más y además y cuando vos hablas de riesgo amenazas y todo eso el 95% de los eventos de desastre en el país son hidrometeorológicos ¿cuánto tiempo le damos a la geología? yo no tengo nada que ver yo casi me hago geólogo también ¿verdad? pero por asuntos muy particulares me fui para arriba y no me quedé abajo o sea es y además es la primera unidad en séptimo ¿cuánto duran? ¿dos meses? no sé y lo peor cuando estaba en atmósfera ¿sabes cuál era la tarea que le daban los profesores a los estudiantes que llegaban a preguntar al meteorológico? solo una pregunta y ya cumplían con todo ¿por qué fallan tanto ustedes? esa es la única pregunta que llegaban a hacernos ¿sabes? o sea porque identifican al instituto meteorológico únicamente como bateadores nada más ¿cierto? pero nunca se llega a pensar de que nosotros no solamente hacemos eso somos 125 años de existencia eso es lo que tenemos no hacemos solamente pronóstico ya casi ¿verdad? yo siempre hago siempre me pasa no 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 en efecto de la gente que usted menciona ya en el caso yo creo que es donde mucha gente hay una nueva propuesta de programas de estudios sociales para la educación primaria en el segundo sitio y en grupo de asesores que estábamos en esto en el resto consideramos la aplicación de la organización primaria no no como un contenido específico pero si está dentro de los propuestos que viene para la mediación de los la mediación categórica de los mismos contenidos entonces en grupo de asesores lo 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 ya me va a ver el secreto ya no se puede no 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 importa no importa ahí cambiamos los números este que te iba a decir la zona norte del país tiene que desarrollar un nuevo un cambio en cuanto a su división estamos esperando tener una mayor serie de datos para poderlo hacer así como hicimos con la vertiente del caribe que ahora la definimos como caribe norte y caribe sur eso no fue de la noche a la mañana eso fue más como 30 años de esperar eso lo mismo vamos a hacer con la zona norte tenemos que partirla la experiencia y los datos nos dicen que no podemos meterla toda en un solo saco entonces es un proceso o sea tengan presente cuando hablamos de clima y más que clima de clasificación climática las clasificaciones climáticas son dinámicas aunque ya el autor haya muerto las clasificaciones climáticas hay que estarlas actualizando no son fijas a eso quisiera nada más retomar bueno muchas gracias tengo algunos monumentos que son básicamente una serie de láminas que hizo el Instituto Metropolitico Nacional sobre cambio climático mitigación y adaptación entonces vamos a hacer la rifa por los que se quedaron y llegaron yo voto por el 14 aquí es el raro que se quedaron